¿Cómo decidiste empezar a dedicarte a este rubro? Esta actividad es una actividad que no solo te tiene que apasionar sino que te tiene que gustar el trato con la gente porque acá hay mucho trato con la gente y también mucha formación continua para poder alcanzar o tender a la excelencia porque hay que saber trabajar en el mercado inmobiliario. En relación a eso contanos ¿cómo fue evolucionando este mercado? ¿Cómo en este último tiempo fue cambiando? Y tenemos un mercado que todavía se encuentra en constante mutación, somos una provincia que ha traído la carrera realmente somos una provincia con muchas casas de estudio que han llegado desde el 2005 a la provincia y bueno esto hace que en particular en el nuestro que la carrera universitaria es corredor y martillero tengamos muchos egresados de estas casas de estudio que se lanzan por supuesto a poner su propio negocio y creo que allí nos está faltando un poco la posibilidad de hacer algún tipo de pasantía en otros negocios que estén en funcionamiento para que puedan formarse en todo lo que sea tasación que es algo que lesiona al mercado ¿no? porque cambia los valores cuando uno realiza una tasación que no condice con el número correcto ¿no? Claro. Y en relación al contexto nacional de crisis que se está viviendo hace un par de años ya ¿cómo se ha afectado el rubro? Y somos uno, si bien somos uno de los rubros más seguros porque somos un rubro donde uno no pierde económicamente, uno puede guardar en ladrillo, en tierra y no pierde la realidad es que nos hemos afectado cuando el mercado no tiene credibilidad ¿no? porque empieza esta duda de invierto o no invierto, ¿qué va a pasar? siempre todos los años vemos que dice vamos a esperar hasta marzo, marzo vamos a esperar hasta julio y así va caminando y bueno pero somos un, vuelvo a decir, somos un nicho de un mercado que mueve a nivel mundial, somos el segundo movimiento, quiere decir que nuestra actividad es una actividad ¿no es cierto? que no solamente que genera muchísimo en donde se encuentra sino que es una actividad segura. Claro, totalmente, uno necesita una casa donde vivir, necesita un negocio así que quieras o no puede variar un poco pero es algo necesario digamos. Sí, es una actividad liberal, independiente pero también es una actividad de muchos servicios porque justamente nos toca algo que tiene que ver, como bien lo decías, la vivienda particular donde vamos a vivir, la primera inversión o el irnos por primera vez de casa y alquilar algo la verdad que sí, nos toca una parte linda que tiene que ver con esto del hogar de las personas ¿no? Claro, y en ese sentido hubo en la parte de la compra, venta y el alquiler ¿cuál varió más? ¿O qué apunta más hoy en día el cliente? En lo que respecta a las ventas, nosotros no tenemos un mercado que se haya atado al dólar, no ha sido así, si bien existe un parámetro de control, de hecho las propiedades hoy se encuentran muy por debajo de los valores en dólares que han modificado totalmente porque el dólar se ha disparado y no así los valores de las propiedades, nosotros no tenemos un mercado dolarizado, sí realizamos comparables, o sea, el dólar no nos ha afectado, lo que nos ha afectado a nosotros es lo mismo que le ha afectado a todos los argentinos que tienen que ver con las políticas, con las políticas públicas y con la sensación también que tiene el ciudadano de agarrar ese ahorro que posee e invertirlo en tierra o esperar a ver qué sucede con el país para ver qué es lo que puede realizar con ese pequeño ahorro que realiza, ¿no? Porque el argentino lo que tiene es que generalmente tiende a buscar su casa propia. Claro, uno no sabe hoy en día cuánto va a cambiar de acá a un par de meses. Claro, entonces el argentino decide guardar un tiempo, pero si uno hace un estudio en todo lo que sea la compra de propiedades, de cualquier tipo de propiedades, uno se da cuenta que las propiedades siguen siendo el lugar más seguro para guardar el dinero hoy, porque una propiedad que tenía un valor determinado pasa el tiempo y el valor va acorde, nunca llega a lo que es la inflación, nada, pero sin embargo sigue siendo el lugar más importante para preservar nuestros ahorros, el dinero que tenemos. Claro. Y en base a un criterio personal tuyo, ¿cómo definís el rol de la mujer empresaria en la provincia? Y nosotros teníamos un sector que era la invisibilización de la mujer en el trabajo. Tenemos que ser claros y duros en el concepto porque tampoco podemos decir algo que no es cierto. Hace ya un tiempo hemos comenzado un fuerte trabajo, en esto tiene mucho que ver también la Cámara de Mujeres Empresaria de Misiones, la CAMEM, la cual me ha tocado presidir hace un tiempo y ha realizado un fuerte trabajo a nivel provincial bajando al territorio y acercándose a esas mujeres que venían en un principio desarrollando algunas actividades económicas independientes y no por desconocimiento en algunos casos no se acercaban a todo aquello que tenía también el Estado porque hay que reconocer que el Estado tiene determinadas herramientas que son necesarias para el crecimiento o para permanecer porque muchas veces es permanecer y bueno, la Cámara ha realizado un trabajo bastante leonino en el recorrido de la provincia en ubicar estos grupos, en crear nodos para acercar estas herramientas, llevar y el Estado ha sido junto a la Cámara de Mujeres Empresaria de Misiones también un actor al que hay que destacar, al que hay que reconocer porque si bien el Estado nos representa y todo aquello que ellos tienen nos pertenece, la realidad es que la Cámara de Mujeres Empresaria de Misiones ha sido la que mejor ha ubicado estas herramientas y en el acercamiento entre Estado y Cámara ha podido acercar estas herramientas a aquella mujer y el Estado asumió ese compromiso de establecer una logística para que la mayor cantidad de mujeres misioneras pudieran acceder al conocimiento de aquello que tiene, llámese créditos a través del Banco de Fomento, el CFI mismo, ¿no es cierto?, acercando pequeños créditos que tienen que ver con acceder, con poder crecer un poco en lo que uno estaba desarrollando o poder tener otra mirada o acercar también tecnología, algo que hoy es vital en cualquier tipo de empresa, ¿no? El Banco de Fomento ha sido una herramienta que se ha podido utilizar muy bien y también el mismo Estado ha sido quien en estos tiempos ha acercado el CEDEM a la provincia a través del Ministerio de Industria y se puede acceder a otros tipos de crédito que lo acceden mujeres empresarias a nivel personal, acercándose al Ministerio de Industria, en el área del CEDEM, pueden acceder a otros créditos que tienen que ver con el Estado Nacional, ¿no? O sea, ha habido un trabajo bastante importante y si bien yo reconozco en nuestra organización el trabajo que ha realizado, también debo reconocer a esas mujeres que se encontraban, yo digo, se hablaba mucho y se hacía poco, esa era la sensación que teníamos las mujeres, ¿no? Y hubo que llegar a ellas para mostrarles que existía una oportunidad de cambiar el futuro. A ellas también hay que agradecerles el hecho que hayan tomado este desafío y muchas de ellas, en algunos casos nos sentimos gratificadas, vemos el crecimiento que han tenido y la verdad que para la Cámara es un orgullo y estimo que para el Estado también al ver a estas mujeres a donde han podido llegar, creo que también es un orgullo, ¿no? Estaban, para mí estaban invisibilizadas. Claro, sí, sí. Si bien todo el mundo sabía que existían, se hablaba mucho, había mucho discurso que tenía que ver con el crecimiento y el apoyo a la mujer, la realidad es que en la acción, en el territorio, en el campo se había hecho poco para ellas. Claro. Nosotros somos una organización privada, por lo tanto teníamos objetivos claros con respecto a esto y lo llevamos, lo desarrollamos, lo llevamos, desarrollamos esto y el Estado nos ha facilitado la logística y la información, porque la información era lo que más necesitábamos como para llevar a estas mujeres. Claro, sí, totalmente. Y en tu experiencia personal, ¿cómo fue cuando decidiste lanzarte como emprendedora, empresaria, mujer, empresaria, ya que tanto tiempo llevás y ahora ha sido diferente hace un par de años que ahora? Sí, sí, sí. Eran también épocas distintas, en mi rubro particular había una mujer, una mujer más, que era Nelia Bonetti, de hecho ha sido mi madrina en muchas cosas la Nelia Bonetti, ya no está con nosotros, era la única mujer que desarrollaba la actividad en la provincia de Misiones y con esto yo quiero clarificar que no había muchas mujeres en el rubro, hoy somos muchas las que desarrollamos esta actividad, también debemos decir que es una actividad que pareciera que no se acorde a la mujer, con esto demostramos que las mujeres lo pueden desarrollar como los caballeros también muy bien y no fue fácil en esa época, si bien creo que fue más fácil que en esta, digamos, porque no había muchas inmobiliarias, por lo tanto la gente también estaba ávida de otro tipo de servicio, éramos pocos, o sea, había más mercadería, más... y la gente quería también nuevas caras, nuevas formas de trabajar, venía también una época de muchísima formación, de muchísima preparación y eso hacía que cambiara el trato con el cliente, no fue fácil mis comienzos porque, bueno, ya en particular ya tenía dos hijas, estaba casada, bueno... Te tomó de otra manera, claro. Claro, el padre de mis hijos trabajaba para el Estado, trabajaba en Prefectura Naval Argentina y, bueno, comencé sola, en principio acompañada de dos hermanos, que también uno de ellos tiene su propia inmobiliaria hoy en día y, bueno, lo inicié familiarmente y sostenerlo ha llevado muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Porque también, si hablamos de más de tres décadas, sabemos todos los vaivenes que ha tenido el Estado y las idas y vueltas que hemos tenido como para sostenernos, ¿no? Y ahora hablemos de tu empresa, las fortalezas, ¿cómo definirías a tu empresa hoy en día? ¿Bauer, propiedades? Sí, nosotros nos escindimos de mi empresa anterior, que la razón es porque mi empresa anterior tenía... Yo lo había puesto con el apellido de casada, lo quiero explicar porque la gente consulta mucho y, bueno, decidí caminar con mi nombre, con mi apellido y me parecía también correcto. El padre de mis hijos se había incorporado a trabajar con nosotros cinco años después y el apellido de él era el que habíamos repetido. Yo había empezado esto con una socia, con otra mujer, que se retiró al año y, bueno, repetimos el apellido de ahí, surge que se repite el apellido. No es el mío, mi apellido es otro, entonces optamos porque yo me llevara la llave, que es el logo de nuestro negocio y, bueno, él quedara con su apellido, ¿no? Que nos parecía correcto. Bueno, Bauer, propiedades inicia en un tiempo nuevo, con muchas ganas de cambiar y de aplicar aquello que ya veníamos aplicando pero que tiene que ver con dar una mejor atención, con la comprensión del cliente, utilizar todas esas herramientas de los múltiples cursos que hacemos pero que nunca terminamos de utilizar. De hecho, hemos hecho una fuerte capacitación en atención al cliente, justamente con otro órgano del Estado, con la Fundación ADEMI, para ser más exactos. Hicimos una de atención al cliente en excelencia. Hemos hecho atención al cliente a nivel particular con varios entrenadores, es algo que nos preocupaba mucho. Y, bueno, y otras herramientas como mentoring empresarial, como coaching, que es algo que vengo también estudiando, me recibo este año, fin de año. Todas esas herramientas las estamos aplicando en Bauer Propiedades. Es una empresa antigua en lo que sea trayectoria, pero fresca en la mentalidad de lo que queremos nosotros dar al cliente, ¿no? Estamos muy felices, todavía nos faltan algunos pasos como para lograr aquello que queremos, pero estamos trabajando juntos con mis colaboradores en todo este proceso. Perfecto. ¿Y alguna perspectiva futura en relación a la empresa? ¿Hacia dónde apunta objetivos? Los objetivos que tiene la empresa es, bueno, primero es la calidad y calidez en el servicio. Es algo que queremos aclarar, que queremos tener. Utilizar todas las tecnologías que se encuentren es otra. De hecho, hemos hecho un convenio de redes acá a condiciones online para el manejo empresarial, que nos parece muy importante llegar a más lugares y saber cómo llegar con la comunicación. Y, bueno, otros desarrollos que tenemos pendientes, hacerlos afuera, que está esperando este paso previo de la incorporación y el acceso a la tecnología para hacerlo, ¿no? Claro. O sea, sí, nosotros vamos a ser una punta de lanza en todo lo que sea el desarrollo inmobiliario en la región. Y para cerrar, contanos las actividades que desarrollarás hoy en día en la CAMEM. Actualmente en la CAMEM soy Paz President, o sea, soy Ex Presidente en la CAMEM. Soy el segundo referente después de la señora Presidenta. Actualmente la Presidenta es la señora Celia Cosa-Chic. Sí. Y estoy desarrollando todo lo que sea redes y contacto, representando a Cámara. Y, bueno, viajes, congresos es lo que me ha tocado por decisión de presidencia para acompañar todo aquello que CAMEM ha desarrollado. Porque CAMEM no solo ha crecido en la provincia, sino que ha crecido muchísimo en la región, con convenio, con instalación de sedes fuera del país. El primero ha sido en Encarnación. Hemos hecho trabajos de mentoring empresarial con Brasil. Y, bueno, esta actividad todavía tiene que seguir creciendo. Hemos tendido fuertes redes en el país con algunas organizaciones. Y ahora estamos en el proceso con América Latina. Y, bueno, todo este trabajo por decisión de presidencia me ha tocado llevarlo adelante. Muchísimas gracias y te deseamos todo lo mejor en tu emprendimiento y tanto en la CAMEM también. Bueno, muchísimas gracias. Reitero el saludo de la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones. Yo no quiero perder la oportunidad de invitar a todas las mujeres empresarias de la provincia que se acerquen a que nos conozcan como Cámara. A que vean las herramientas que tiene CAMEM, herramientas que tiene el Estado provincial también y que lo pueden utilizar. Y, bueno, a disposición como empresa para todos aquellos que están buscando asesoramiento inmobiliario o que tienen interés en invertir en nuestra provincia. A las órdenes con muchísimo gusto. Y muchas gracias por la calidez de la entrevista. Muchas gracias.